¡Hola! Buenos días a todos y bienvenidos a lo que básicamente va a ser el primer video en mi canal y también el primer gameplay. Bueno, este va a ser un canal de gameplay, ¿no? Pero sí, hoy vamos a jugar Equestria at War, que es un mod de Hearths of Iron. Nos vamos a jugar con una de las naciones más interesantes, que es el Barrand Magocracy. Vamos a jugar... Esta nación es muy compleja porque tiene muchos caminos por los cuales seguir. Algo que también tiene es que, si uno hace las cosas mal, no va a poder realmente conseguir el final... Bueno, final. No va a poder conseguir el final correcto, por decirlo de cierta manera. Lo que tenemos que hacer es seguir... Hacer ciertas cosas muy específicas para poder conseguirlo. Pero, entonces esto va a seguir no solamente como un gameplay, sino que también va a seguir servir como un pequeño tutorial. Yo no soy un experto, pero yo más o menos sé cómo es que se tiene que hacer esto. Así que, bueno, vamos. Vamos a jugar en regular y sin Iron Man, porque... También, especialmente esta nación va a tener ciertas cosas que... Ya van a ver, pero a veces sería preferible poder volver a cargar algo anterior. Ya entienden. Ok, bueno, acá tenemos la introducción. No hay mucha ciencia detrás de la historia. Simplemente éramos parte del reino de Peterland. Pero, nos independizamos porque Ambrosio es... Bueno, es especialito, básicamente. Como pueden ver, tiene que ser el benevolente gobernante de Barrand. Nos da más monthly population. Más recrutable monthly population. Lo cual es bastante bueno. Tiene un montón de military leader cost. Lo cual significa que no podemos invitar a generales y ese tipo de cosas. Y tenemos básicamente aventureros en nuestras tierras molestándonos, ¿no? O sea... Vamos a, primero que todo, hacer el primer focus. Vamos a poner las fábricas vegetales y todo eso, para prepararlo todo. Los research logs. Vamos a ir por esto y luego vamos a ir por esto. Vamos a asignarlos a todos. Como pueden ver, todos los miembros de la pentarquía son un general, exceptuando a Ambrosio. Pero bueno, él es el cabecilla, por decirlo de cierta manera, ¿no? Vamos a poner a Sinti, que es el mejor, más o menos. Sí, diría que es el mejor. Quiero decir, la única persona que tiene algo más alto es Silverstar, pero Silverstar es bastante malo en prácticamente todo. O sea, lo único que tiene de bueno es Planning Speed y Supply Consumption, pero en defensa y ataque es bastante malo. En cambio, a Sinti es decente en todo y muy bueno en defensa. Así que sí, vamos a continuar. Y como pueden ver, acá en los eventos y decisiones tenemos a cada uno de los miembros del pentarquía. Silverstar, el cual es un necromancer. Leopoldo, el cual es un... Lo que pasa es que si esto fuera D&D sería un artificio, ¿verdad? Básicamente. A Sinti, que es un chaman. Es raro lo que hace el buen hombre. Como pueden ver, puede sumonear demonios. Es más como una mezcla de Warlock y chaman, diría yo. Y claro, luego, por supuesto, Vira, la cual solamente puede mejorar la sociedad con sus magias y darnos mejores doctrinas militares, pero solamente eso. Como pueden ver, el que más tiene de todos es Silverstar, el cual puede robar o levantar muertos, porque es un necromancer, o puede mejorar la sociedad como todos los demás. Pero, Leopoldo lo que tiene es que puede, ¿cómo decirlo?, tiene la capacidad de pasar un buen rato con sus amigos. Es el único que se va a tomar un tiempo para jugar con sus amigos. Y bueno, el foco es, el foco dice, Ambrosio está aburrido en su mansión, quiere traer a la pentarquía, quiere unir a toda la pentarquía para una gran casa. ¿Qué podría ser más interesante? ¿Qué podría ser más exciting? Y yo no creo que nada. Bueno, magistrada Vira, es conocida por ser cabezadura y muy egoísta, pero también es ambiciosa y... Básicamente como que está dispuesta a hacer las cosas. Si puede ser convencida para poner su ego a un lado y salir de su torre, la pentarquía podría divertirse bastante. Básicamente el conde tiene ganas de invitarlos a todos para pasar un buen rato. Bueno, básicamente acá nos dice como el conde escribió una carta para cada miembro de la pentarquía y eso. Realmente por el momento no necesitamos hacer ninguna front line. Siempre intentamos ponernos acá por ponerlos, pero sí. Podríamos simplemente crear dos divisiones, aunque tampoco es tan necesario. Y por cierto, también tendría que ponerlo a esto. Esto es todo de la River Federation. A nosotros nos da igual. Nosotros somos una Rogue Nation. Y bueno, vamos con... Luego de varios failed attempts, o sea, después de haberlo intentado de forma fallida para hacer que Vira salgo de su torre, está claro que no hay nada para ella en la fiesta. Ambrosio le dice que si sale de su torre, la va a recompensar dándole acceso a sus textos antiguos y prohibidos. Y Vira básicamente decide aceptar, porque como decía el texto, Vira lo que tiene es que es bastante egoísta. Por cierto, tenemos esta pequeña ventana, donde podemos ver a cada miembro de la pentarquía. Y tenemos acá en Vira algo muy especial, que es este diario. Ya van a ver, básicamente acá es donde Vira va a escribir todo lo que encuentra en su diario. Bueno, esto básicamente nos cuenta que Silverstar tiene problemas de esquizofrenia-paranoia, básicamente. No hay otra forma de explicarlo, simplemente tiene problemas paranoicos-esquizofrénicos, el pobre hombre. Bueno, vamos a ir por este pony, porque nos da más political power game, lo cual es muy importante. Ya van a ver el porqué. Vamos a ir a buscar, vamos a producir armas. Leopoldo básicamente, Leopoldo es el hombre de las armas. Leopoldo es el, como ya he dicho, es el hombre de la tecnología. Como pueden ver, él es un cyborg, básicamente. Ok, vamos a ver. Oh, esto es muy bueno. Oh, esto es un... Ok. Esto... Normalmente no haría esto, pero esto es un muy buen comienzo. Esto es un comienzo excelente. Vira, esto nos viene muy, muy bien. Ok, ¿qué pasó? Ok. Esto no tiene sentido. Guerra. Ok, esto no me lo imaginaba, pero... Realmente esto normalmente suele ser bueno para ecuestre, porque... Bueno, ya se empiezan preparando para la guerra. Ok, vamos a hacer Future Gun Production, porque nos da más military factories, lo cual nos viene bastante bien. Acá... Acá es Wing Bardi en la guerra civil, los fascistas contra los democráticos, básicamente. Bueno, es más bien como una alianza entre democráticos y comunistas. Un poco como la guerra civil española, en ese sentido. ¡Gracias! Ok. 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 Ok, esto es bastante interesante. Vamos a buscar al pobre Silverstar, pobre hombre. Al de Pre-Hung Preparation had been smoothly. Bueno, que básicamente falta todo, ya está todo preparado, menos Silverstar, porque el pobre hombre tiene paranoia esquizofrenica. Sé que tecnicamente no es eso, pero, a mi, voy a seguir diciendo que es eso. Quiero decir, come on. Qué lástima, va a perder el pobre Closu. Pobre hombre. No, esto es terrible, desactual. Vamos a... vamos a ganar a los Pisans, para empezar a cazar a los aventureros. Bueno, básicamente Lopoldo... Lopoldo es una persona más o menos empática, así que se lleva más o menos bien con... Bueno, no es que se lleva bien, simplemente es que a Sinti no es el tipo de persona empática que se llevaría bien con el pobre Silverstar, puedo decirlo de cierta manera. La República Socialista de Longshore... Ok, parece que los militaristas van a perder. A ver... Oh, ganaron... Ah, ganó el... ganó... ganó... ganó Winfrey. Vamos a ver si van full... 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 Qué bueno, a ver... Winfrey es bastante interesante. Sí. Exacto. Pero sí, lo que tiene de interesante Winfrey es que... es que es uno de los mejores... es uno de los mejores... personajes para incrementar la población en... en las provincias. Bueno, básicamente acá a Sinti empezó a agarrar... empezó a agarrar... a los plebeyos para hacerles experimentos raros. Por cierto, nuestra ideología es... la ideología de nuestra nación es que somos una magocracia. Básicamente significa que... los hechiceros y los magos tienen todo el poder. Eh... ok. Ambrosio está siendo muy bueno, lo cual me da miedo. Normalmente no lo es, lo cual es... ya. Es. Simplemente es. Acá estamos viendo lo contrario. Ok. Vamos a guardar y... vamos a... hacer esto. Ok. Vamos a ver... Praise Vira y... Praise Silver Star, lo cual significaría que... cuanta... Ah, casi. Pero no. Amplified Victory. Sí, es siempre muy interesante esto. Normalmente... Normalmente... siempre se vuelve fascista. Dream Barbie. Así que... No sé. Habrá que ver. Bueno, esto es lo que es. Simplemente esta es la casa. Perdemos todos los... Perdemos todos los... Perdemos todos los... Hunting Parties. Pero ganamos un general que es bastante bueno. A ver... Es un poco peor en Planning y en Supply Consumption, pero es mucho mejor en Defensa y en Ataque. Lo cual... Sí, nos conviene. Vamos con... Oleander. Igual como había dicho antes... A nosotros nos da igual esto. Por el momento... Nosotros no tenemos pensado ir a la guerra. Por el momento. Opa, esto es interesante. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Muy, muy interesante. Nueva Grifonia declaró la guerra en Virgilio. Ah, Virgilio. Sí. Estos también son... Esos también son criminales. Ok, bien. Y... Bueno, básicamente... Hubo una fiesta enorme. Hubo una cacería de... Casar a los aventureros. Lo cual significa que ya no tenemos aventureros. Y... Descubrimos... Cultistas. Lo cual es muy interesante. Y vamos acá a hacer una... Un meeting. Entre... Los cuatro. Los cuatro porque... El conde... Le da un poco igual. El conde es lo que es. Es un hombre caprichoso y raro. El conde está muy loco. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es estas dos cosas. La llamada... Political Power. New Journal Entry. Entonces, vamos a ver. El conde nos llamó para una fiesta ridícula. Y una expedición de casa. Las cosas fueron bastante aburridas. Hasta que nos encontramos con un device. Básicamente un artefacto extraño y misterioso. Asinti quería... 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 Custodia de los ponis que nos llevaron al device. Pero yo me aseguré que eso no pasara. Ahora... Necesitamos investigar esto más. Esto nos va a dar mucho más political power. Y... Junto con esto... Vamos a... Poder... Al fin hacer que... Vira y... Silverstar se vuelvan amigos. Lo necesitamos... Porque... Lo que ocurre con Silverstar es que tiene una mecánica muy interesante. Silverstar pierde constantemente... Amistad con la gente. Pero... A pesar de perder constantemente amistad con otros... También... Tiene algo muy interesante. Y es que... Gana... Gana... Es que gana la posibilidad de robarle a sus otros compañeros. Pero no solo eso... Sino... Que... Muchísimo más interesante... Si se vuelve amigo de Alien... Eh... Silverstar gana la posibilidad de hacer... Lo... Lo mismo que puede hacer Leopoldo... Pero... Sin ser... Sin... Sin gasto de political power. Lo cual es bastante bueno. Empezamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. La amistad de... Leopoldo y... De... Silverstar y Asinti... Es bastante baja, pero... Esto... Se va a poder luchar... Fácilmente... En el momento en el que ganemos... Suficiente political power. Vamos a ver... Oh... La guerra civil de los republicanos. Es muy interesante esto. Vamos a apreciar a Silverstar y... A vida. Y... Vamos a ver... Ok... Amistad. Como pueden ver... Acá. Ganamos... Amistad. Esto es muy bueno. Esto es muy, muy bueno. Political power. Ahora recuerdan por qué les dije que... Les recomendaba hacer esto primero. Porque... Ganamos... Amistad. Oh... Oh no. Oh... Bueno, a ver... Oh, esto es muy interesante. Ok... Parece que... El Crystal Empire ha decidido unirse... Ah... Oh... ¿Qué? Interesante. Oh... New Maryland se volvió... Se volvió un títere de... Jeh... Interesante. Muy interesante. Normalmente nunca he visto esto yo. Esto es muy, muy interesante. Oh... Oh dios. Sí... Sí... Esto es genocidio. Jeh... Esto... Esto es genocidio. Bueno, y acá hemos llegado al final del episodio. Si les gustó por favor like, suscríbanse, le den a la campanita, todo eso. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!